Sean bienvenidos a mi ranking oficial de momentos del año 2023, ahora que estamos al final se me ocurrió revisar los vídeos que hice este año, fueron varios, y decidí sacar algunos momentos icónicos, momentos que nos dejaron pensando, nos dejaron llorando, nos dejaron con ganas de vomitar, todo sobre política chilena, memes, actualidad, noticias, y simplemente situaciones que yo sé que van a estar frescas en su memoria cuando las comentemos acá y las vamos a organizar en una tier list. No sé si han visto este formato, yo nunca lo he hecho acá en mi canal, pero la verdad es que me encantó organizarlo. Esto consiste en que tú tienes que ordenarlo según el nivel, el nivel más alto, que en mi caso se llama un manhars, es lo más alto, estos son momentos icónicos que vamos a recordar para siempre, que me hacen feliz, cuando los veo me alegro, ¿cachai? Es como lo que yo quiero recordar del 2023. Segundo nivel es el mejor país de Chile, estos son sucesos que no necesariamente son icónicos, pero que sí marcaron este año, y los vamos a recordar por un tiempo, ¿cachai? Probablemente nos olvidemos en dos meses más, pero siempre va a tener un lugar en el año 2023. El tercer nivel es me da sueño, estos son cosas que me dan sueño, que una explicación más grande. Penúltima nivel es wey, ya, está inspirado obviamente por este meme, y son cosas que tienen que parar. Voy a dejar acá cosas que tenemos que cortarlas ya, como weón ocurrió el 2023, que no sigue ocurriendo el próximo año, son cosas que de verdad están como al límite, todavía no las vamos a tirar al drenaje, pero están al límite. Y el último nivel es Silla Eléctrica, que obvio son las peores cosas de este año que tenemos que dejar aquí, y no pasarlas al 2024, weón, nos quedamos con eso, chao. Como pueden ver aquí tengo todos, pero sí no están en orden específico, hay algunos que son más recientes, otros de principio de año mediados, así que vamos a irlos viendo en desorden. El primero que tengo acá es Boric cuando recibió su osito Winnie Pooh, esta weona, o sea, es que esto lo voy a dejar en wey, ya, porque es como weón, ya, córtala. El otro es Gobierno Informa, este fue una iniciativa que hicieron ellos hacer como un matinal, donde iban a decir como, bueno, nosotros estamos haciendo esto, y no les resultó porque no tuvieron visita en YouTube, weón, yo puedo tirarme un peón en YouTube y tendría más visitas que yo. Esto va definitivamente en Silla Eléctrica, no, ni siquiera, porque no fue tan invasivo, lo voy a dejar en mea sueño, porque objetivamente me dio sueño a mí y a todo el resto de los chilenos. El otro es la ministra Fly, ¿te se acuerdan? Esta weona, esta weona que algo dijo con las relaciones exteriores y era como bien chucheta la weona. Bueno, esto lo voy a dejar en wey, ya, porque sabes que encuentro que no deberíamos seguir con este nivel de políticos en el país. En realidad todos los políticos son así, pero lo voy a dejar en wey, ya, porque la weona se fue y hace rato que no hemos escuchado de nuevo de ella, así que fue irrelevante. Pailita cuando dijo a los militares a la calle, pero la gente lo malinterpretó porque había ocurrido un desastre natural, no sé si se acuerdan, y él decía que los militares salgan a ayudar a la gente en las calles, ¿cachai? Pero los zurdos lo cacharon como que él era un facho y le empezaron a decir, ¡ah, facho, pinochetita! Y él se enojó. Esto lo voy a dejar en el mejor país de Chile, porque fue muy chistoso, él tuvo que salir a decir que no era facho, fue muy estúpido, pero sí. Esto lo represento como los republicanos cuando ganaron las elecciones a consejeros y le volaron la raja a la izquierda. Debo decir que esto fue un suceso importante, pero me da sueño, porque el proceso constituyente entero me dio sueño y yo creo que a nadie le importó, por algo perdieron. Pero sí, igual que es como felicidades por haber ganado esa elección, pero a nadie le importó. Pastor Soto vs. Emilia Schneider. Estos pelearon afuera del congreso, él le llevó como un terno, decía que se llamaba hombrecito, y Emilia Schneider le dijo que era como un conche de su madre. Esto lo voy a dejar en silla eléctrica, porque sabéis que me cargan ambos personajes, encuentro que son absolutamente nefastos cada uno en su nivel opuesto del extremismo al que llegan. Pero sí, el libro de Lisa Loncón me da sueño al tiro. Yo leí esa cosa completa, lo leí, para ustedes, y está la reseña completa acá en mi canal, weón. Y fue muy estúpido ese libro, fue victimismo, y escucharla a ella que desde que era guagua prácticamente era yendista. Cuando Camila Vallejo dijo que el presidente no tenía los antecedentes de los indultados. Esto tengo que dejarlo en silla eléctrica, porque, bueno. Después nos vamos a encontrar con Castillo, que está también en esta lista, cómo no va a tener los antecedentes, ¿pocachai? El otro son los mil días de Allende, oh, Dios mío, me da sueño. No lo voy a dejar en silla eléctrica, porque la serie en sí estuvo bien hecha desde un punto de vista visual, ¿cachai? La vi igual esa mierda, pero sí daba sueño, era muy mala, objetivamente era muy fome, ¿cachai? Y encuentro que perdieron una gran oportunidad los zurdos de haber hecho un homenaje a Allende, pero al mismo tiempo igual lo hicieron ver mal, pero fue muy ridículo. Finalmente tenemos nuestro primero que va a la categoría manjar, es que esto, weón, no hay momento más icónico. A mí parecer, lo voy a dejar ahí al principio siempre, de 2023, que el demigirl de nueve años. En mi caso, soy demigirl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de nueve años. Sabes que yo hice un video comentando esto, y fue el primero en toda mi existencia aquí en YouTube, que me bajaron de la plataforma. Y me eliminaron toda la monetización de ese video, fue brutal, no pude subirlo a ningún lado, en TikTok igual hizo unos comentarios y se me los borraron porque era discurso de odio. Pero es que weón, yo de verdad a veces me pregunto, ¿cómo lo estará pasando esta persona? ¿Seguirá todo rosado? No sé, pero para mí esto de verdad es como top tier de lujo. Los 50 años, sí, eléctrica. Ay, Dios mío. ¿A quién le importan los 50 años a este punto, weón? ¿Y estuvieron weyando todo el año con eso y pasó algo impresionante? No. El rojo de Edwards ahora queriendo ser libertario. Lo voy a dejar en wey ya porque él tiene que aburrirse, él es como bien Perkin, como que a todo el mundo en la derecha objetivamente le cae mal, ¿cachai? Como que hay unos cuantos weón es que le cae bien, pero... El otro es la película El Conde, sí, eléctrica. Fue... La peor película que he visto este año. Fue... Horrenda en actuaciones. Horrenda en lo visual. No, en lo visual fue linda, tenía buena cinematografía porque para eso no más sirven los cineastas chilenos, para hacer películas que se vean bonitas pero que se escuchen como el pico porque no saben actuar estas personas, ¿cachai? Y siguen pensando que estar en una teleserie y no tenía sentido, tampoco fue una parodia real a Pinochet. Fue muy estúpida esa película, así que sí, eléctrica, por favor. Acá tenemos a Barbenheimer porque Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día, ese fue un fenómeno mundial y debo decir que Chile se las mandó, o sea, en todos los cines del país ese día había gente de negro para Oppenheimer, gente rosado para ver Barbie, yo fui a ver Barbie primero, fuimos todo el cine de rosado, fue impresionante, la pasé muy bien, encuentro que fue un fenómeno que es icónico, lo voy a dejar en el mejor país de Chile porque este país se comprometió con eso y entregó. El quiebre entre Bori y Irina Karamano, me da sueño. Bueno, todos lo veíamos venir desde hace rato, yo creo, se veía como una relación súper falsa, los hueones, se notaba que ella estaba ahí solamente porque quería jugar a, ni siquiera ser la primera dama, a ser una feminista con poder, ¿cachai? Es como la primera vez que puede llegar el poder es porque llegó la compañía de un hombre, pero bueno. Camila Polisi, la lencería, el mejor país de Chile, tengo que decir que va ahí porque ¿dónde más se van a ver estos escándalos de plata que fueron gastados en lencería? Yo digo, ¿qué tan cara? Uno puede comprar lencería más barata, o sea, buena. Pero si esto la verdad es que fue un hecho inédito en Chile y sí o sí tiene que estar allá arriba. El otro es la escena de despedida de Giorgio, güey, ya, hueones, que cuando le hicieron una despedida porque obviamente lo echaron por otro suceso que vamos a ver más adelante, los computadores, y le hicieron una escena de despedida y fue como Boris y decía, tú eres el mejor de los mejores, puro güey, puro imbéciles, bueno, ya. El otro es la comisión de desinformación, silla eléctrica, hay un motherfucker. Camila Vallejo quiso hacer una comisión para ver las noticias falsas que había en internet porque eso es malo, obviamente, para la democracia, dice la reina Lafecneus. Bueno, esta culia quise hacer eso, no le salió tal y como quería porque literalmente todo el mundo reclamó, yo también, y vamos a seguir haciéndolo porque la libertad de expresión existe. Constanza ganando grande hermano, silla eléctrica. Un horror de persona, alguien súper tóxica, desagradable, asquerosa, zurda, que le gusta comerse a su perro y me cae mal y le debería caer mal a todo el mundo, a mi parecer. La embajadora pitutada del Reino Unido. Esta había sido candidata constituyente, no salió electa, así que la dejaron de embajadora en el Reino Unido y le había pedido plata al rey. Fue un desastre esta situación, lo voy a dejar en way ya porque tenemos que dejar de tener personas así en este país, pero bueno, estamos con un gobierno de puros imbéciles, así que no podemos esperar muchos cambios. Pero bueno, Fiu, acá me van a funar, pero yo no pesqué los panamericanos y ni siquiera pesqué este pájaro, yo pensé que era como un Angry Birds. Pero a un amigo como que le gusta y como que siempre ponían en todas partes, ¡ay, Fiu! Y como que la gente compraba merchandising de Fiu. ¿Lo voy a dejar en el mejor país de Chile? Porque... No, voy a ser honesto, lo voy a dejar mea sueño porque no lo consideré importante, un pájaro culiao, como que bueno. Ya, el incendio en Revolución Democrática. Güey, ya, es que no pueden ser más chantas. Esto fue con el caso de las fundaciones y yo después para hacerse las víctimas, dijeron que les habían hecho un ataque incendiario, que era literalmente como un neumático chiquitito que quemaron afuera de su sede. Los quemaron ellos mismos, pero dijeron que fue un ataque de la ultraderecha, un choque. Los clítoris, un manjar. O sea, no, los clítoris no son un manjar. O sea, para los héteros y para las lesbianas los clítoris deben ser un manjar, para mí no lo es. Pero yo lo voy a poner en la categoría un manjar, porque ¿qué otro país le va a dar plata a una organización que se llama las Clito para que instalen clítoris gigantes? Que yo primero pensé que son un dinosaurio, yo nunca en mi vida había visto un clítoris, yo pensé que clítoris era como un pico chico, pero no, al parecer es otra cosa. Y después hacían como para dibujar tu clítoris, incluso yo dibujé uno acá en mi canal. Así que esto 100% es top tier para mí, es la imbecilidad del gobierno representada en un clítoris. Boris se ha asustado con el temblor, ¿se acuerdan? Estas fotos. Lo voy a dejar en el mejor país de Chile, que como pues están a huevo nao, ¿cachai? Como hay gente que nace con cara de a huevo nao y él es uno de ellos. Giorgio Jackson y los computadores, un manjar. Esto fue, a mi parecer la noticia del año, fue completamente ridículo porque ¿dónde más tú vas a ver un caso donde un delincuente se hace pasar por Giorgio Jackson, llama al guardia de seguridad del edificio por 40 minutos en FaceTime y le dice que sus sobrinos van a ir a buscar computadores. Sus sobrinos en la mitad de la noche, un día de semana, con overoles blancos tapados, buscando computadores y se los llevaron en un camión. Es que no puedes inventarlo, ¿cachai? Eso es insuperable, así que de verdad top tier me encanta. Esta es la funcionaria de gobierno, no sé si recordarán que por un lado trabajaba en algo del gobierno en su municipalidad y por otro era dirigente a una toma y tenía nombres distintos. Gloria y... no me acuerdo el otro nombre, pero sí, es Tajara Montana, debo decir, lo mejor país de Chile. ¿Dónde más ocurre esa huella? ¿Dónde más ocurre este país? Un Beme, como pueden ver. Seguimos con El sonido de la libertad. La quise dejar acá porque fue un estreno de este año, obviamente la película estuvo lanzada hace mucho tiempo, pero no había estado en cines. Lo sabes que dejando de lado la película en sí que yo encuentro fue buena, en particular fue una muy buena película, el oportunismo político que se hizo con respecto a ella lo encuentro grotesco. Encuentro que la izquierda quejándose de la película y la derecha apropiándose de ella cuando esta película ni siquiera era política en primer lugar, lo voy a dejar en Wey Ya, porque no deberían haber usado esta película para hacer propaganda política cuando la película es simplemente sobre un tema real del cual todos nos deberíamos preocupar, pero la derecha abanderándose una lucha por la cual no siempre está ahí. Caso convenios, silla eléctrica. Es que no podí. Y esto fue lo que desencadenó gran parte de los otros sucesos que están acá. Es de verdad la hipocresía máxima de los imbéciles del Frente Amplio, que ellos venían a cambiarlo todo, que venían a hacer las cosas distintas, pero no, obviamente ellos vieron a robar más que todos los otros juntos. Y sí, es la hipocresía máxima con la cara de imbécil de esta mujer que está ahí. Definitivamente, silla eléctrica, no queremos nada más así, pero estoy seguro que el otro año vamos a tener más descubrimientos. Los títulos de Leisa Loncón lo voy a dejar en el mejor país de Chile. Hasta el día de hoy no sabemos, por lo menos acá a finales de 2023 todavía no sabemos exactamente si es que sus títulos eran de verdad o se lo hicieron solamente porque la mujer hablaba Pongún. No tenemos idea, pero ella siempre nos va a dar mucho material para hablar. Señor Piñera está avisado. Hoy la weona, lo voy a dejar esto en el mejor país de Chile. Sabes que tengo que dejarlo ahí porque cómo puede ser tan imbécil para hacer campaña diciendo que prácticamente iba a encarcelar a Piñera por sus crímenes de lesa humanidad porque era un dictador y después se lo llevaba en un avión. Tomaban té en la moneda, conversaban, eran amigos los weones y ahora Piñera anda lo más tranquilo como si nada. En realidad debería andar como si nada si él no hizo nada malo, en realidad no hizo mucho. Pero bueno, Bori rompiendo todas sus promesas de campaña y siendo amigo de alguien a quien en televisión abierta dijo que lo iba a encarcelar básicamente. Entonces imagínate igual Piñera, tiene que ser bien tóxico la weona para acercarse a gente que te diga algo así, pero bueno. Tere Marinovich versus republicanos, que esto yo en realidad lo señalo como la división que se produjo en la derecha. Silla eléctrica, como imbéciles están peleando todos ustedes, de verdad. La izquierda cada vez está ganando más, esto bueno. Ay, es que tú no eres tan derecha como yo. Ay, es que tú eres más globalista. Ay, es que tú no eres tan... Weones, todos ustedes están iguales para el plebiscito anterior, para el siguiente probablemente estén igual. Ahora se enojaron, se pelearon, van a hacer un partido acá, van a hacer un partido allá. Imbéciles, de verdad, todos ustedes están actuando como payasos. Y te los digo yo, yo les estoy diciendo a ustedes que están actuando como unos inmaduros porque si hasta yo lo puedo ver es porque es real. De verdad creo que las peleas que tuvieron fueron completamente ridículas y eso fue la razón por la cual perdieron su plebiscito. Si se hubiesen unido, hubiesen ganado algunas de las dos opciones. Si se hubiesen favorecido por la favor o en contra, hubiesen ganado, pero no van a seguir perdiendo de aquí en adelante. Porque tienen el ego demasiado grande, pese a que no tienen nada bueno por ofrecer porque la ciudadanía no confía ni siquiera en ustedes. Así que eso sí, sigue eléctrica para todos los weones castigados. Miley ganando la presidencia. Esto lo voy a dejar, honestamente, en un manjar. ¿Sabes por qué? Bueno, porque no lo quiero poner en el mejor país de Chile porque no fue en Chile. Pero lo voy a dejar ahí porque fue una historia impresionante. O sea, él pasó de ser un economista con una audiencia en internet a pasar a ser diputado. Que le vaya muy bien en eso, tener un discurso que claramente conmovió a la gente en Argentina. Lo hizo irse a algo completamente distinto del kirchnerismo y el socialismo ridículo que tenían. Y ahora están en algo más radical, obviamente libertario, con todo. Entonces sí encuentro que es algo que no se puede dejar pasar. Espero que les vaya bien, de verdad. Y envío a la libertad, carajo. Qué show más patético, weona. Otro más manjarse. Es que weona. Esa fue la mejor frase para terminar el año. Lo siento, pero yo la digo siempre. Como que cada vez que pasa algo, yo que como... Qué show más patético, weona. Y la vieja, yo pensé que de verdad no lo había dicho. Y después dijo, no, si yo lo dije. Es como, oye, la weona flight, ¿te cachai? Y más encima, esa no sabía que la estaban grabando en ese momento. Porque la chica como que bajó el celular y ahí lo dijo. Entonces imagina, esta debe ser más chucheta. Yo, igual me gustaría ser insultado por ella. Porque yo tengo una lista impresionante de cosas que decirle, ¿cachai? O sea, es cosa de verla. Es como, weona gollum, weona papelucho, weona parecía deshidratada. Weona anda a tomar agua, comete un pan para que esté bien. Weona deja la falopa. Es impresionante, pero sí. Es chucheta nuestra ministra del interior. Y no le importa la seguridad. ¿Qué más queremos? El completo más largo de Talca. Güey, ya. ¿Qué le pasa a Talca? Talca es como el peor lugar del mundo en Chile. Sí, es un desastre. Eso no era un completo más largo. Era mucho completo. Uno al lado del otro. No era un completo gigante. Yo quería ver un pan gigante. Una salchicha gigante. Uy, qué rico. Un tomate gigante. No sé, weas así, ¿cachai? Pero no uno al lado del otro. La muerte de Guillermo Tellier. Un manjar. ¿Sabes qué? La pasé bien. ¿Cuándo pasó eso? Oh, no te puedes burlar de la muerte. Sí puedo. Yo me puedo burlar de lo que yo quiera. Absolutamente de lo que yo quiera. Porque este es mi canal y yo voy a hacer las cosas que yo quiera. ¿Sabes qué? Ajá. Pero sí, fue un momento icónico en este país. Porque los comunistas básicamente se quedaron sin la cabeza. Pero crecieron muchas más. Porque los comunistas no mueren. Son como cucarachas. Pero sí. Me alegro que esté ahora con Mao. Y con todos los otros líderes horrendos del comunismo en... No sé si ustedes creen en el infierno, weas así. Sí, fue un manjar. Fue un momento icónico. Hice un video muy entretenido en su funeral. O sea, no fui al funeral. Yo hice mi propio funeral para él. Y la queso. Este es como el meme del año, a mi parecer. Hay gente que no lo entiende. Es y la que soporta. Así como cuando tú estás haciendo algo y alguien te critica. Y uno queda como, ah, que soporte. Y la queso, ¿cachai? Es eso. Hay gente que no lo entendía. La verdad es que lo voy a dejar en el mes de sueño. Porque ya como que lo han usado mucho. Es como, y la queso, y la queso. Y que se jodan. Sí, eléctrica, weas. Esa fue la peor campaña que podían haber hecho. Cuando yo lo vi, quedé como... O sea, tú mal, ¿cachai? O sea, ¿quién que se joda? Si mismos políticos compartían. Eso yo no creo que se jodan los políticos. Pero había políticos que lo compartían. Y ellos decían como, ¿y qué se jodan? Y es como, tú también jodete, ah, weón, ah, ¿cachai? Fue la peor campaña que se les podía haber ocurrido. Yo creo que eso igual les quitó muchos votos. Así que... El zurdo palusa de los 50 años. Boris te invitó a Mon Laferte y a Tom Morello. A cantar por Allende y la wea de 50 años. Lo voy a dejar en... No sé, es que sí, eléctrica. Sí, porque me caen tan mal. Estos weones que chai son horribles. Hoy me impresiona que... Lo que menos tengo son buenos momentos. Lo que más tengo son malos momentos. Es que esto señala un poco cómo es el 2023 para mí. El próximo es un estallido no con tanta violencia. Sí, eléctrica. Hoy vamos a llenar sillas eléctricas rápido. Vamos a tener harto. Vamos a necesitar no una silla. Mira, ¿sabes qué? Lo podemos hacer a lo talca. Podemos dejar varias sillas. Una al lado del otro que sean eléctricas. Y así va a ser la silla eléctrica más grande del mundo. Este weón a mediados de año se le ocurrió decir eso. Que la gente ganó experiencia con el estallido. Entonces podríamos hacer uno de nuevo. Pero ojalá no con tanta violencia. Es como no quememos tantas micros. Quememos una nomás. No saquemos tantos locales. Saquemos una pyme. Y listo. Ahí pobrecito ya. La Anto Larraín cuando se enojó. Porque la película La Ballena fue protagonizada por Brendan Fraser. Que no era un obeso mórbido gigantesco a punto de morir. Y ella quería que sí lo fuera. Porque él estaba con un traje de gordo. Entonces no mostraba la realidad. Y aparte no es queer. Yo hice un video respondiéndole y tiene como más de 100.000 visualizaciones. Así que esto fue el mejor país de Chile. ¿Dónde más una gorda se va a enojar por una película? O sea en realidad las gordas son igual en todas partes. Pero sí Anto Larraín. Y desde entonces no ha hecho noticia en nada en realidad. Como que parece que se hundió la ballena. El texto constitucional rechazado. Me da sueño. ¿Quién lo leyó? Objetivamente ¿Quién leyó esa wea? Porque nadie quiso participar de ese proceso. Fue tan fome. Fue tan insípido la cuestión. ¿Cachai? Es como no tenía nada. Así como. Oh my God. Lo único que hizo fue hacernos perder el tiempo. Y aburrirnos. Y separar a la clase política. Así que. No en realidad lo voy a dejar en huella. Sí lo voy a dejar en huella. Porque nunca más quiero que hagan un nuevo texto constitucional. Porque son ridículos. El próximo es el megáfono anti-inmigrantes. Esto tiene que ir en mejor país de Chile. Esta es la wea que ponían como este megáfono en la frontera. Y decía como. Atentos. Están a punto de cruzar el territorio chileno. No den un paso adelante. Si no los vamos a retar. De lo contrario. Pueden pasar. Pueden pasar a delinquir. No se preocupen. Porque aquí no somos racistas. Así que no los vamos a enviar de vuelta a su país. Ni los vamos a discriminar. Y si algún chileno se queja de su presencia. Diremos que son xenofóbicos. ¿Cachai? Y weas así. Y como que. Fue completamente ridículo. Y el gobierno decía. Ay si esto no es todo. Boric en el tobogán. Ah weonao. Pero sabes que esto va en el mejor país de Chile. Porque tenemos un presidente. Que es reconocido a nivel internacional. Por ser una weonao. Castillo y su ahora secuestro. Más todos los otros delitos que ha hecho. Sabes que esto lo voy a dejar en silla eléctrica. Porque se merecía la silla eléctrica en su momento. Sabes que en vez del indulto. Ahí estaba la solución. Pero si él es la demostración de lo que la izquierda piensa de la delincuencia. No son delincuentes. Son jóvenes que no son delincuentes. Otro más que va directo a la silla eléctrica. Macaya padre. Acusado de abuso a menores. Si es que es verdaderamente culpable. Porque tenemos que hacer la presunción de inocencia. Si es que realmente es culpable. Sí eléctrica. De lo contrario. Bueno. Pero. No. Lo más probable es que no sea declarado inocente. Pero bueno. Vamos a ver la cosa. Pero sí. De todas formas la noticia es desagradable. Como se aprovecha el sistema judicial. De salvar a alguien que tiene tantas conexiones. Más que plata. Las conexiones que tiene. No corresponde. Y todo el mundo está. Justamente enojado con esa noticia. Trump cuando fue arrestado. Y se sacó esta foto icónica. A su mugshot. Esto lo tengo que dejar. En. Güey ya. En el sentido que. La persecución que le están haciendo a Trump. Es tan ridícula. Si al final igual. Lo más probable es que se candidatee y gane. Porque Biden ha dejado tan la caga en Estados Unidos. Que este va a llegar. Y va a salvar todo de una. Probablemente no. Pero sí. Fue un momento icónico. Pero lo voy a dejar en güey ya. Porque de verdad. La persecución que se le hace con respecto a eso. Es verdaderamente ridícula. El caso Sierra Bella. Si. Uy. Mira ya. Llenamos esa fila. Silla eléctrica. Fue la gran ganadora de este año. Así que hay hartas cosas que tenemos que dejar de lado este año. Ehm. Eira. Si Hassler es otra comunista más corrupta. No es ninguna sorpresa. Obviamente van a hacer todo para taparlo. Pero sí. Es un caso que incluso sigue en desarrollo la hueá. Pero sí. Esto definitivamente se tiene que quedar. Y ojalá que no vuelva a ganar la reelección. Porque te imaginas ahí. Santiago de nuevo con esa hueá. Bueno. Y el último momento que tengo. Es Gloria Navellán. Cuando ocurrió un temblor. Que fue el mismo del cual se sacaron las fotos a hueonadas de Boric. Y a ella le preguntaron que le pareció el temblor. Y dijo probablemente una de las mejores respuestas que he escuchado en mi vida. Me encantan los temblores. ¿Pero cómo eso? Me encantan. Encuentro que es como una sensación de adrenalina. Además que mira. Es como cuando te subí a un avión. No podía hacer nada. Entonces como dicen los gringos. Relax and enjoy. ¿Qué más vais a hacer? Gózalo. Mantuvo la calma. Absolutamente. Absolutamente. Y ahora está aquí a... Sí. Porque por Dios que estuvo rico. En el mejor país de Chile. Porque se convirtió en un meme. Es chistoso como lo dice. Así como. Ay me encanta. Como que llegó a tener un orgasmo. Básicamente se puede tener un orgasmo. Como en un temblor. Yo he estado como en un temblor en mi vida. Entonces como que no alcancé a acabar. No sé. Pero a mí no me pasó nada. Como que quedé como. Oh qué wea. Y listo. Pero o sea. De repente como que por el movimiento. A lo mejor como que será rico. No sé. Pero sí. Este es mi ranking de los momentos del 2023. Quiero preguntarles. ¿Qué les pareció? ¿Hubiesen cambiado de lugar? ¿Alguno? ¿Dejarían otro en otro lugar? ¿Cuál es su favorito? Yo de verdad recalco. Mi favorito. Es el de mi girl no binaria. Es que pues. Ese fue el momento más chistoso. De verdad. Nunca voy a superar esta estupidez. Lo voy a recordar siempre. En algún lugar de mi corazón va a estar. Hasta que yo envejezca. Voy a recordar. Ese personaje. Como se sentía como una niña a nueve años. De verdad. Abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Para que ustedes vayan a organizar esto como quieran. Van a poder dejar algunos en la categoría. Un manjar. Sencilla y eléctrica. Como ustedes lo quieran organizar. Lo pueden hacer. Lo pueden subir a sus redes sociales. Y decir. Estos son mis momentos del 2023. Si lo suben me etiquetan para que yo lo vea. Y eso sería todo por este año. Se cierra un nuevo año aquí en mi canal. Fue un año donde aprendí muchas cosas. Me fue bien. Me fue mal. Aprendí. No aprendí. La pasé bien. La pasé mal. Pasó de todo. Pero la verdad es que me voy súper contento para el 2024. Porque siento que este año fue como preparación para ciertas cosas. En el 2024 quiero poner a prueba todas las cosas que aprendí. Así que de verdad. Ahora tan solo estoy esperando un 2024 con más plata. Más hombres. No. En realidad no. De repente como que sirve. Así como para sacarse la gana un rato. ¿Cachai? Pero no prefiero plata. Y también quiero más gimnasio. Quiero desarrollar más masa muscular este año 2024. Así que esa va a ser mi meta y resolución. Voy a ver cómo estoy ahora. Y cómo voy a estar a finales del otro año. Pero sí. Eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado mi ranking. Y nos vemos el próximo año. Ese chiste mierda. No mentira. Nos vemos próximamente. Que va a ser el próximo año. Pero sí. Bueno. Eso será todo por este video. Nos vemos. Chao.